Y los centros de información y cajeros para el uso del Bitcoin se habilitaron este día para comenzar a recibir a la ciudadanía que desea hacer sus consultas o despejar sus dudas sobre la criptomoneda. Desde tempranas horas, este día se afinaban detalles en el centro de información y cajero Chivo, ubicado en la Plaza Gerardo Barrios, en la capital. Ahí, la ciudadanía se despejará sus dudas y consultará sobre el uso de la criptomoneda que ya circula en el país. Beneficioso, pues, ya que tenemos que adaptarnos. Para mí que va a ser como una tarjeta de débito, crédito, ¿verdad? Tener esa aplicación. Claro está. Quien quiera usar Bitcoin, que use Bitcoin. Quien quiera usar dólares, que use dólares. O sea, hay quienes se mortifican por eso y entonces no es así la cosa, considero yo. Para informarse sobre la app, en estos puntos se encuentra el personal capacitado, que asesora y orienta desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todas las personas que tengan dudas, por ejemplo, cómo la bajo, cuál es la Chivo Wallet original, cómo hago, cuáles son los requisitos, todos, todos, todas esas cosas, esas preguntas, nosotros tenemos respuesta para ellas. Este cabe resaltar que son 30 dólares equivalentes en Bitcoin. Esos 30 dólares son los únicos que no se van a poder canjear en el cajero porque el gobierno necesita incentivar el consumo. Estos cajeros se encuentran disponibles para los usuarios en diferentes puntos del país, como plazas, parques y bancos. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.